¡Suscríbete al canal! ¿Traes prisa de coger o por qué? ¿Te mamaste? ¿Ha sido la cerveza más rápida que me han mandado? No había dicho nada A ver así hablar, qué chingón ¿A qué te dedicas? ¿A mandar cervezas nomás? Muchas gracias compadre Oye, este ¿Los de aquí qué pedo no han llegado? Cancelaron ¿De que quién? Ah, no es franco Ah, se mamó Compadre, ¿de dónde eres? De Guadalajara ¿La colonia la podemos decir? ¿Dónde? ¿Del Mante? A ver, yo no vivo aquí, güey Este Pero sin pedos A ver, sin pedos Tú compadre ¿Sí conoces aquí? Sí ¿Cómo está la colonia de este güey? Que bien culera, dice No, dijo que es vecino Que está con madre Pero que ya Pero que ya se va a superar No sé No hay agua Tampoco hay agua ahí Pero no hay ni tuberías O sea, jodido Amiga, perdón Estaba grita, grita Discúlpame Que si entras no sales Ok Vivo Mira Aquí hasta se culió Ay, no mames Acá Estoy grabando No puedo decir eso Oye ¿Con quién vienes, carnal? Con tus perras No, si está Engacha esa colonia Entonces A sus amigos Se los cogen Está cabrón Ah, que la chinga ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿Quién la manda, güey? Los chicos del fondo O mano derecha Los chicos del fondo Los chicos del fondo ¿Los qué? Son jodidos ¿Qué pedo con este vato, güey? Eh, güey La vez pasada que vine ¿Qué? También le dijiste Jodidos, güey ¿Está bien? ¿Y te viene el estacionamiento, mamón? Te vi ¿De qué es que no me dio propina El señor? No me dio Gracias, cabrón Gracias A ver, los jodidos de atrás Ah, chica No, no le den propina Al ojete No, no te creas No te creas Shot Fondo La cerveza Ah, ok Si era cerveza Para jodos Salud Bienvenidos a todos Bienvenidos Bienvenidos Saludcitos Vamos a tomar como locos Chica ¿Dónde está el mesero puto? Tráete un trapeador Yo pongo el recogedor Te la mandó Este, los señores de allá ¿Son puros hombres? Así No, ama ¿Quién la mandó, carnal? ¿Quién la mandó? ¿Tu nombre, compadre? Giovanni ¿A qué te dedicas? ¿Es fan número uno? ¿Ya te tienes aquí por los videos? Pues ya no se graben Ya no Compadre No, no, no Compadre Ahí, güey Le das Dale Gracias No, pues si quieres que Todo el bar Ahí está, compadre Gracias Una disculpa Es que el señor se pone pedo Y le anda cagando Oye, Giovanni Entonces ¿En qué momento ves tú los videos? Todo el día No trabaja, güey Juega que trabaja ¿Tú quieres de él Porque le estás chingue, chingue? ¿Hermana? ¿Cuñada? Ah, cabrón A ver Vamos a hacer que se peleen Por los terrenos A ver, ¿cómo está el pedo? Compadre Este ¿Qué pedo con tu cuñada? ¿Eh? ¿No hay terrenos? Gracias, amiga Si no hay terrenos ¿Qué hay? No hay nada Compadre Si no tienes nada ¿Estás tomando algo? Te regreso la cerveza El güey con un paquetazo Que metió Luis Luis ¿Qué nos pediste? Tequila Este Fíjate Pensé que era una piña colada No sé por qué Ah, muchas gracias ¿El otro me imagino que es para el señor? Uno y uno Ok Oye Para el señor Ah, güey Nomás oyeron viagra Y dejé Se la llevo No, no te creas ¿Quién? ¿Se la sirve? Ay, güey Tranquilo, cabrón Gracias No, no, no No, no ¿Cómo, cómo? Imagínate ¿Qué le voy a decir a la esposa? No, pues es que Le llevaron una coca Ah, o sea El azúcar lo chingó No, el pito Él fue el que Si ese es a los 90 Imagínate a los 30 Minutos De la viagra Oye Nada más Señor ¿Aquí de dónde compare? De Montería Eso chingo Ya vives aquí, güey Este Chúpasela ¿Quién dijo? ¿Se la chupó? ¿Te bañaste? Oye, ya viven aquí, oigan Van llegando Sí, pues todos, cabrón Aquí abren a las 9 No más ¿Eh? Ay, amiga Mande Chingado Las dos parejas De esa mesa ¿Se conocen? El güey No me chingó La pinche loca En mi vida La he visto No, ¿qué? ¿Vienes sola o qué? ¿Esto esposo Y te negó? Güey Neta yo también Te hubiera negado No mames Estás bien Impertinente No, no, no ¿Esto esposo? ¿Cuánto he casado? Un año ¿Familia? Tres Chingate Cuatro ¿Es neta? Cógeme rápido ¿Qué? Uno Dos O ya los traía De antes ¿Eh? ¿Microondas? ¿Microondas? ¿Así le decían a Lex ¿O qué? No, ¿así tienen familia ¿O no? ¿Cuántos? ¿Dos hijos? Está bien, está bien Este, ¿de qué edad? 15 y 18 No, ¿de cuántos? 6 y 4 Y se casan hace un año Eh, mamón ¿Qué pedo, güey? ¿Tú eres casado? Pues por eso se ríe Pues está cabrón ¿Tú hubieras casado? Estuvieras así, güey ¿Y por qué se deciden Casar así tan rápido? ¿Qué, qué, compadre? Deja que se termine De reír la marihuana Que ella, que Perdón, amiga No, tú dale, tú dale Pues para Para eso pagamos, ¿no? No, ahora sí, compadre ¿Por qué qué? La presión social El hijo con barba Papá, no mames, ya No te voy a poder Quitar la casa Al final ¿La pareja viene con ustedes? Sí ¿Quién de los cuatro hijos Vamos a ver estos güeyes? Tú Chinga ¿Pero qué? No, no te Yo te veo así como ¿Eh? ¿Y la pareja ¿Qué son de ustedes? Nuestros hijos Chinga Y hasta pareja No, un desmadre Bien feo, güey Bueno, compadre Este No, ahorita Si te hago así Le metes un chingazo ¿Ok? ¿Algo más que quieras opinar, amiga? Feliz aniversario ¿Cuándo fue exactamente La cagazón ¿Cuándo fue hace? Dice, no La cagazón hace seis Como te estaba diciendo Pero ¿Qué pedo? Así es en tu colonia Abre las puertas A los pendejos Y dice, a ver Este güey ¿Qué? ¿Nos van a robar ¿O qué pedo? ¿Nos van a robar? Perras, ataquen Hablando de perras Se me cayó un tequila Pendejo Ah, ok Oye, total amigo pendejo Lo mandábamos timbrar Estaba pendejo Timbraba ¿Eh? Se me cayó el tequila No mames ¿Eres vidente tú? Este güey ve el futuro Bien cabrón, va Él me dijo Eh, güey La mesa de helado No va a venir ¿Te acuerdas que me dijiste? Mañana me va a decir eso ¿Qué pasó? Cuando me escribiste ¿Para qué, güey? Ah, para la fecha Ah, cómo no, güey Mi puta vida Lo hizo este güey No, fíjate ahora que Es que no te conocía Con ropa Pero si me acuerdo Pienches fotos Que me mandas Ay, perdón ¿Con quién vienes? Disculpame Novia, esposa, amiga Esposa Ah, ok Este ¿Cuánto hay casados? 12 años ¿Hijos? No, pues como 30 Entonces Así se usa Por acá, amiga Un niño Una, un niña Un niño Un niño ¿Qué edad tiene el niño? 12 Ni digas nada, mamona Al menos empataron el año Chinga tu cor Es vidente este güey Me acordé ahorita Que dijo que es vidente Llega la señora Con una vidente Dice, señora ¿Y le está agarrando un seno? ¿Por qué? Las videntes normalmente Tienen una bola de cristal Los hombres dos ¿Tú cuántas tienes? Dos Ok Ah, la vidente Así Frotando la bola de cristal La vidente Señora Veo que su esposo Va a tener un accidente Eso ya sé Lo que quiero saber Es si me va a agarrar La policía o no Me hubieras avisado Que el chiste No hubiera valido madre ¿Qué onda güey? ¿Qué ocupan? ¿Todo bien? Excelente servicio El mejor servicio güey Está aquí No es mamada Y vaya que nosotros Nomás hemos venido aquí Pero No, no Este, acá Mi carnal Todo el equipo güey ¿Cuánto llevamos viniendo aquí A la casa? Como Dos días Y metiéndonos En lo que no nos importa Grítale Tú fuiste güey A huevo ¿Qué pedo? Sí Pues tienes la cara De que nomás Dices mamada Dime ¿Le doy un beso? ¿A quién? A ti ¿Cómo ves? Un besillo güey ¿Es tu esposa? ¿Es tu amiga? ¿Amiga? ¿Son amigos? ¿Y por qué la abrazas? ¿No? A ver, espérame ¿Fuieron la primera? Sí ¿Le hubieras dicho? Eh, la cagaron Ellos iban acá ¿Qué pasó güey? Este No, pues ya Qué chingo Con madre Este ¿A qué hora llegaron ustedes? A las ocho Y hasta ahorita Se dieron cuenta Que la cagaron ¿Usted salió? Dice ¿Estás pendejo? Dice Ni que me equivocara de mesa ¿Algún otro nombre Señor o señora de la tienda Que les haya tocado Doña Alicia Martín Chichona Chona Dije pues que vendía la señora Licha Chona Francisca Francisca Y cantaba Rata Inmunda Paquita Le cantaban a ella Y si da mucha risa eso Si sabes como te dicen A ti en la colonia Lady risitas ¿Con quién vienes amiga? Tu hermano Y Y su esposa Nada más ustedes tres ¿No tienes pareja? ¿Soltera? ¿Soltera? ¿Divorciada? ¿Viuda? Soy vidente Lo voy a dejar Ah mamona también Soy vidente Lo voy a dejar Por eso no lo tienes O sea ¿No tienes pareja? Se quedó en México Y aquí estamos En la luna ¿O qué chingadas? En la ciudad de México Pero si tienes pareja O sea Si están ahorita ¿Novio, esposo? ¿Qué son? Cogen Ok Este No ¿Si son pareja? ¿Qué pedo? Que lo conoce Él dice Oye No Pero tú eres de allá También o qué Tú eres de aquí Él de allá Y ahorita ya Se quedó trabajando Me imagino ¿Eh? Felices los cuatro Pues el tuyo Es transparente Porque no Yo creo que felices Los tres Pero Pues si no te quieres Sentir mal Está bien ¿Y a qué te dedicas? Eres médico Cállate ya Tú güey General O con alguna especialidad Familiar Fíjate Deja mejor chupo Porque ando diciendo Por acá Chúpale Ahorita que dijo Médico Me acordé A ver anécdotas Del abuelo Más Termina Ese de ser vidente Adivinó el final Del chiste Termina el médico De revisar Termina el médico De revisar A una mujer Y le dice Señorita Ya puede ponerse La ropa Ya termine De auscultarla O sea Revisarla Dice Doctor Mi calzón Señorita Mi calzón Doctor ¿Lo tengo yo? Ok Qué padre Agárralo Ese vidente No vale madre Como no supo Que se iba a caer Vas Doctor Mi calzón Dice Señorita Yo La revisé Pero yo no No doctor O me dice Dónde está Mi calzón O le hablo A mi abogado Y señorita Yo Y toma el celular La mujer Y empieza a marcar Licenciado Dice No dejé Mi calzón En su despacho El Canels Que Hay güey Hay mucha tarea Este quien lo mandó Jorge ¿Dónde está Jorge? Jorge Jorge Muchas gracias ¿Tú cómo te llamas? Yona Gracias Jorge ¿Qué me mandaste? Torres Es una copa ¿No? No soy arquitecto Pero las torres Son más altas Dice Tómatelo Pendejo ¿Y cómo lo tomas tú? ¿Igual o qué? Igual Igual Salud Con la boca Hay comedia Del público Salud Gracias Jorge Salud otra vez Ya me voy a poner A tono Porque Sabe como A Eiffel Torre Eiffel Pero si lo dice El señor Ja, ja, ja Está en París Francia La torre Eiffel Oye Ya cállate Oye Estamos en ¿Eh? ¿Así pasó o qué? Ah, que sí pasó Biología Oye Estás poniendo Tensión We Singón Porque al final Voy a hacer preguntas A qué te dedicas Tiene mucho que ver A qué te dediques Que estás poniendo atención A qué te dedicas ¿Ves? No tienes nada que hacer No, no Así de huevos No Oila Tú fuiste Por eso andas sola Mija Por eso Vienes sola No está trabajando En México Y te dijo No, vete Vete No, si te dedicas Algo o no O Sí, a qué ¿Eh? Ingeniero de servicios Ingeniero de servicios O sea ¿Pone baños o qué pedo? Positivo A lo mejor no es tu papá Positivo Y yo sí sospechaba We Porque se casaron Cuando yo tenía Seis años Y mi mamá Era bien seria Y no gritaba Mamadas en los bares Comparito ¿Qué estás comiendo? No, pues ¿Qué estás comiendo? No, ahorita Ahorita que terminas Ahorita que terminas Tú, compadre Primero tú ¿A qué te dedicas? Ventas ¿Ventas de? ¿Troyan? Ah, ¿condones? ¿Eh? Espérame, espérame ¿De cazuelas? ¿Sí? Pues se me hace Que ya te la chingaste Porque sabe muy bien ¿Es la número? ¿Troyan se llama? ¿Como los condones? Royal Ah, lo de las cazuelas Las que están bien baratas A ver, ocupo unas 10 Yo No, ¿royal cómo se llama? ¿Worthfif? Ahí está el pedo Es el nombre Lo que cuesta Royal Brustish ¿Vendes Royal Brustish? ¿Cuánto vale una cacerola? Sí, viene gente cacerola ¿Cuánto vale? ¿14 qué? ¿14? ¿Una? Ajá ¿Y no se pega el huevo? Sí se pegan los huevos, amiga Pero yo digo la cacerola Yo digo Me aseguro es que En Royal Brustish Los huevos no se pegan Necesito un Royal aquí Llegué bien sudado Y lo traigo bien pegado Oye, ¿y venden toda la batería? ¿Cómo le llaman? ¿Cuánto vale una batería? ¿45 mil? ¿45 mil? Pues Sí le sacan Porque se me hace A mí como que A lo mejor A lo mejor no hay utilidad Cabrón Amiga ¿Compraste Royal Brustish? Se ve bien contenta ¿No se te pegan los huevos? Compadre Quédate un ratito más así Por intimidad no paramos Entonces no se te ¿Se te pegan los huevos? Ah, no se te pegan Entonces está bien ¿Si la quieres usar? Úsala Porque llega una edad Donde ¿Y cuántas tienes? Tienes como cinco Ay, juez Oye ¿Si la conoces? No Es puro pedo No te emociones No, no Tarjeta Oye Pero ¿Cómo le llaman? Un distribuidor Ok ¿Alguien quiere una? ¿Eh? No digas Ahorita dijiste Que no querías decir Cazuela Dije Producto De alta tecnología Para el arte Culinario Royal British Amiga A ti ¿No te jaló? No te jaló ¿Cuántos compraste? Siete Garantía Garantía Y otro mamón Como no trabajas De nada Este No, pero si tienen garantía De por vida ¿No? 50 años Puta Imagínate que se te descomponga El uso 51 Se me hace una mamada 50 años De garantía ¿Sí? ¿Hace cuánto lo compraste? 52 Hace un año Y ya no jala ¿Lo compraste en Royal British? Compadre ¿Tienen página de...? ¿Tú la atiendes? No es cama, pendejo ¿Cómo que la atiendes? ¿Tienes tú alguna red social Donde vendes Royal British o no? ¿Eh? Es directo Entonces la marca ¿Tiene sus páginas o no? ¿Cómo se llama? Royal Royal British ¿Así? Raza Búsquenlos Búsquenlos en internet Estoy grabando Todos los shows Los subimos a YouTube A Facebook Royal British Y toda la raza Que está aquí Hay que apoyarnos Nunca sabemos Cuando vamos a ocupar Una olla por 50 años ¿Ah? Y aparte Casi regaladas O sea Mándenle un mensaje Un inbox A las redes de ellos A Royal British Y en inbox Póngale No le pierdes Ojate No te creas No te creas Arímate mal Sí, también Oye ¿En qué estamos? ¿En qué te dedicabas? Bueno Pues tú compadre Nunca sabes Cuando va a ser La última vez Que vendas Pues una Una Royal British Señorón ¿Usted a qué se dedica? ¿A qué se dedica usted? Ingeniero Ingeniero en Navegación terrestre Uber Talento, cabrón Ese es talento Pues fíjate Nunca sabes Cuando vas a terminar De ser mamón ¿No? Y el más Compadre que me mandó El Torres ¿A qué te dedicas? Sistemas de seguridad Oye Hablas como Como locutor We Más o menos Sistemas de seguridad ¿Eh? Electrónica ¿Como alarmas O qué pedo? Es velador El mamón Es velador Nomás que traigo Una pila Viene vato Le doy toques ¿Cuánto vale Una buena Sistema? No sé por qué Estás sola Si eres muy inteligente Por eso Oye Oye ¿Pero tienes Alguna Alguna Empresa Una Local ¿O cómo? ¿Cómo se llama? ¿Tadeo? ¿Cadeo? Fíjate Ni tú sabes Cabrón O sea No sé Está ahí en caro Ni vayas ¿Cámaras Y aceites ¿O qué güey? Total Elote Si supongo A ver Espérame Porque de las ollas No me deja oír ¿A qué te dedicas amigo? Médico General General ¿En dónde ¿En dónde Trabajas? Así en un oxo Puñetas No pero En En una farmacia O sea ¿Consultas en la farmacia? ¿En qué farmacia? En farmacia El ahorro ¿Consultas? ¿En cuál? No digo Para no ir Porque le estás metiendo Al vaso bien cabrón Y Vaya Bien crudo No tienes que Tomar Comparito ¿A qué te dedicas? Vendes coches Pero en un lote O acá Por debajo En un lote De los dos Por debajo ¿Qué traes ahorita? El vato ¿Y te va bien? ¿Sí? ¿Qué traes? Sur Ahí traigo un Sur 92 Clima helado De cochera Único dueño Era maestra Pásale Pásale Primo Está abierto Siempre dicen Esa mamá Que son de una maestra ¿Alguna maestra O maestro hoy? Sí A huevo Maestra ¿Maestra de qué? De preescolar ¿Cuánto tiempo ejerciendo? ¿Eres la directora? O sea Pero no Oye Ah ok Entonces nunca fuiste ¿15 años? Cabrón ¿Pues cuántos años tienes? Ay wey ¿Te ves de 50? No La risa es la que chinga Wey ¿Qué pasó? Me mandaron una cerveza ¿Por qué estás tan feliz? Siempre estás feliz ¿Qué pedo? Ese wey El de gorra Oye ¿Qué? ¿Sí? Me guardas la mitad Nada que chinga No Ella es así Ella es ¿Cómo te llamas? Discúlpame Se me olvidó tu nombre Moni Moni Se llama Moni Moni Esa es la actitud Wey Esa es la actitud Porque ahorita Estábamos platicando La vez pasada Cuando venimos Al Queens Ahí estabas ¿No? No En buena onda Y luego aquí Ahorita Estábamos platicando Antes del show Ve la actitud De Moni Wey Me acaba de decir Que le atropellaron A su hermano No 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 Y quedó malito Entonces Este Y ahorita la actitud Que trae Digo Aparte Era la que iba manejando Pero ¿Quién me mandó La cerveza? ¿Quién me mandó La? Eduardo Eduardo Lalito ¿Te gusta la negra? ¿Qué estás tomando tú? Te lo tiró ¿Qué estás tomando? Pozole No ¿Qué estás tomando? Un chesco Tranquilo Porque vas a manejar Y llegar a la colonia También ojete Porque ¿No tomas? ¿No tomas? ¿Qué te mando? ¿Una coca? ¿Coca regular? ¿Coca limonada? Cabrón Chingón Pito ¿Qué quieres? ¿Coca regular? ¿Eh? Es que no sé ¿Tomas coca regular? ¿Coca light? ¿Limonada? ¿Qué tú que tomas? ¿Coca? ¿Coca regular? Pocho Pocho Este Compare ¿Le pueden mandar una coca? ¿Les valgo madre? Totalmente estos güeyes Oye No, no Síguele en tu pedo ¿Le pueden mandar A mi compadre Un pito en una bolsa? No, no, no Una coca Coca regular A mi cuenta Una coca regular A mi cuenta Como que ya Ni las pago Compadre ¿Tú qué quieres? ¿No? Una olla Que sirva cabrón ¿Cuánto vale un GPS? Más barato que la olla Más barato que la olla Sí, pero Pero la olla No se te pegan Los huevos Caminas más fluido Oye, total El vato dijo Me voy a ir de Guadalajara Porque aquí todos Gritan mamadas Oye, y se topa Un güey Cazando una pareja Con los hijos Ya bien grandes ¿Por qué, güey? O sea Mejor así Se hubieran quedado ¿Quién fue el aferrado? ¿Quién fue el aferrado? ¿Tú amigo o él? Él El niño Lo dirás de mamón Pero si está El vuelo de él Cabrón Oye, total Ya el trailero se va Cabe mencionar, güey Que traía una carga Muy pesada, güey Porque eran puras Soyas carísimas, güey De teflón No mamadas Oye, pues agarra Carretera ¿No? Iba rumbo Este A México A buscar la pareja De una doctora Para advertirle De que záfate De ese pedo Venga Porque dice que La salchicha Se le pega Doctora, ¿cómo se llama? Marlén Porque está grabando Marlén dice que Se le pega la salchicha Y el trailero Agarra carretera, güey Ya de noche La chingada Le empieza a dar sueño Pues prende el estéreo Música de trailero Prende el estéreo El trailero Música de trailero Normalmente El trailero Escucha cumbia Algo más rítmico Guapachoso Para no dormirse Música de trailero Ahí va el trailero Música de trailero Fosun Cañón Monterreno Bolión Gracias Buenas noches Gracias